Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de su programa La Ruta de la Prevención que como todos los viernes se emite vía la Agencia Andina de Noticias y las redes sociales de la SUTRAN. Mi nombre es Javier Contreras y los acompaño en esta tarde con un tema de mucha relevancia, como es el cuidado de los neumáticos para transporte en carretera. ¿Cuáles son los cuidados que los transportistas, conductores, empresas de transporte, que los usuarios en general deben tener con los vehículos propios, con los vehículos que usan, con los vehículos en los que se desplazan? Y para eso me acompaña el ingeniero Jack Ludeña López que es analista técnico de la SUTRAN, una persona que está muy de cerca, muy involucrado aquí en la SUTRAN con este tema del estado de los vehículos, del cuidado de los vehículos y con quien vamos a conversar largamente y les vamos a dar tips muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta justamente para evitar, aplicar y evitar de esa forma que sus unidades puedan ser sujetos de algún tipo de siniestro. Jack, gracias por venir hoy a la Ruta de la Prevención. Muy buenas tardes Javier, un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Bueno, me permito empezar con una pregunta general, vamos de lo general a lo específico. ¿Qué fiscaliza la SUTRAN sobre el neumático? El tema de SUTRAN específicamente fiscaliza el desgaste de todo tipo de vehículos, de los O1, M1, CN1, el desgaste de la banda de rodadura. Es decir, si la llanta tiene la cocada, ¿cuánto se ha desgastado? Para vehículos menores 0.8, para vehículos como M1, N1 hasta 1.6 y vehículos como M2, N2 ya hasta 0.8 milímetros. Eso se hace al momento de la inspección técnica. De la inspección en carretera, en vía, ¿no? Ah, los fiscalizadores. Los fiscalizadores. Los fiscalizadores de la SUTRAN hacen esa... Claro, porque supongo que no es lo mismo tener una llanta recién comprada o recién cambiada que una llanta que ya tiene kilometraje de desgaste. Claro, es por un tema de seguridad, ¿no? Una llanta que está por debajo del 1.6 milímetros ya no garantiza una seguridad, ¿no? Puede ocurrir que se reviente, puede ocurrir que patine o este, ¿no? Algún otro defecto. Claro, algún otro. Y sobre todo en una geografía tan complicada como la peruana, ¿no? Supongo que el nivel de desgaste será mayor si, por ejemplo, suelo ir a Ticlio, donde hay nevada, o si suelo ir, no sé, a la selva central, donde llueve mucho, o si suelo ir al norte, donde hace mucho calor. Entonces, la vía está, la pista está muy caliente porque como este material con el que se hacen las pistas es este tartán, me parece, ¿no? Es asfalto. Entonces, supongo que eso también influye. Claro, a pesar que la tecnología de los neumáticos ha evolucionado tanto, ¿no? Desde que se usaba cauchos hasta el día de hoy, fibras sintéticas que se utilizan, ya prácticamente se habitúan, ¿no? El material a cualquier condición climática, ¿no? Pero, sin embargo, someter un neumático a condiciones extremas, por ejemplo, altas temperaturas, bajas temperaturas, influye en su desgaste, ¿no? Tanto prematuro o un desgaste, un periódico, ¿no? De su vida de útil. Entiendo lo que me dices y como consulta, si el conductor o si el vehículo sobrepasa este límite de desgaste de 1.6 milímetros, que me dices, ¿hay algún tipo de sanción para la unidad? Sí, Javier, efectivamente, ¿no? Este, circular con un neumático menor del mínimo permitido es una sanción, ¿no? Que está en el Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no? Sí, sí, me imagino. Y que aplican los inspectores a los vehículos que van fiscalizando. Ahora quisiera yo detenerme en, ya, entiendo el marco normativo, entiendo que hay unas que se debe cuidar el desgaste, entiendo que la SUTRAN opere en el marco de sus competencias justamente para evitar, previniendo un siniestro, ¿no? Porque una llanta desgastada es, entiendo yo, un... No garantiza, ¿no? No garantiza un viaje seguro. Pero, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo reconozco que mis llantas están desgastadas? ¿Cómo un conductor, un amigo que opera un vehículo de transporte terrestre de personas, de carga, de mercancía, puede darse cuenta, Jack, que su vehículo tiene las llantas desgastadas? Bueno, pregunta, Javier, ¿no? Hay diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, los que se utilizan más en campo desde el punto de vista de fiscalización son los mediores de remanente o cocada, ¿no? Que son instrumentos, instrumentos de precisión que miden, ¿no? El desgaste, ¿no? De la banda de rodadura. Hay otros métodos más empíricos, quizás, y ahora la tecnología, ¿no? De los neumáticos vienen con los famosos TWI, ¿no? Tired Wear Indicator, ¿no? Son indicadores de desgaste. Ya, o sea, los vehículos modernos tienen su indicador de desgaste. Totalmente, sí. Los vehículos, los fabricantes de llantas vienen con un indicador de desgaste, ¿no? Ya no necesitas un instrumento para medir. Ok. Y los empíricos, imagino que se recurrirán más a la observación. Claro, hay métodos convencionales, por ejemplo, usar la moneda de dos soles, ¿no? Introduces en la ranura de la llanta la moneda de dos soles, si ya ves la parte plateada, ya no, no tienes neumático, ¿no? Es un método que utilizaban los transportistas anteriormente, ¿no? Ok, ok. Entonces, ahí hay un método que... Como para que se guíen, ¿no? Como para que las personas que hasta ahora de la tarde nos escuchan o nos ven puedan también tener... Es una referencia. Sí, no todos los vehículos son modernos. Tenemos un parque automotor que... Diverso, muy diverso. Sí, muy diverso. Y este método funciona para los buses de carga, buses de transporte interprovincial, o sea, ¿es como que una referencia para todos ellos? Sí, específicamente en 1.6 milímetros, ¿no? Ajá. Yo te quería preguntar también por la alineación de acuerdo al tamaño de los camiones de carga, ¿no? Porque entiendo que los camiones de carga tienen particularidades, hay algunos camiones que llevan muy... No sé, he visto camiones que llevan material muy grande a la mina, la alineación, el estado de esos vehículos, imagino que también tiene que ser particular. Claro. Para conservar los neumáticos, es que debe tener una correcta alineación, primeramente. El eje debe estar perfectamente alineado, ¿no? El eje motriz o el eje de dirección debe estar perfectamente alineado. Además, también los neumáticos deben estar balanceados. Ajá. Cuando me refiero en alineamiento, hay diferentes formas o diferentes ángulos que se miden, ¿no? Por ejemplo, si mis manos son los neumáticos, que un neumático esté en convergencia, es de esa forma, ¿no? Que se miden las llantas, las llantas, ¿no? Se tiene que buscar la convergencia. Depende. Si es un vehículo pesado, por ejemplo, se busca que tenga un poco de divergencia. ¿Por qué razón? Porque el peso de la carga va a hacer que el eje, que los neumáticos se junten, ¿no? Ajá. Entonces, todos esos temas son temas técnicos, ¿no? Que lo hacen proveedores especializados, ¿no? En un taller de alineamiento y balanceo. Entonces, ellos manejan los parámetros del fabricante, el camión, el vehículo pesado, pasa a un equipo que le da los ángulos de convergencia, divergencia, ¿no? Que se necesita, ¿no? Sí, qué importante es estar siempre alerta de eso, ¿no? Porque una mala, un mal manejo, un pequeñito descuido y estamos con siniestros, con choques, con problemas en las vías, ¿no? Claro. El alineamiento es, básicamente, se nota que un equipo esté sin alineamiento, se nota en el desgaste, ¿no? Va a haber un desgaste en un lado, ¿no? Va a haber una pisada chueca que le llaman los transportistas, ¿no? Las llantas van a estar en un solo lado, se concentra un desgaste, ¿no? Y eso, aparte de que es inseguro, como tú dices, es un gasto, ¿no? A los transportistas, porque ese neumático, si se gasta en un solo lado, la medición va a ser de ese lado, ¿no? Y ya estaría perdiendo su vida útil, ¿no? Los golpes que puede sufrir un neumático, particularmente los golpes en la parte, en las partes laterales, no sé si alguna vez habrá hecho un neumático con chinchones. Sí, claro. Eso, por ejemplo, muchos transportistas, tanto de carga o personas que tienen un vehículo, no saben, ¿no? Que cuando se genera un chinchón en la parte lateral, y es grave, ¿no? Quizás ese neumático debe ser reemplazado, ¿no? En líneas generales, Jack, ¿cada cuánto debo yo revisar mi vehículo para hacer justamente todas estas inspecciones de los neumáticos, de las llantas, del alineamiento? ¿Cada cuánto debo yo revisar mi vehículo? ¿La frecuencia? Claro, para el tema del alineamiento, por ejemplo, no se tiene un rango fijo, ¿no? Lo recomendable es 10.000 kilómetros, ¿no? En el tema del alineamiento, ¿no? En el tema de la inspección, propiamente dicha, de los cortes, de los chinchones que le dije, ¿no? O del desgaste de los neumáticos, de la banda de rodadura, se recomienda una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. Yo quería ir por el tema de nuevo, traerte de nuevo el tema del transporte de carga. ¿Cómo sé si, y seguramente muchos amigos que nos están viendo, ¿no? Que manejan camiones. ¿Cómo pueden saber ellos si su camión necesita neumáticos nuevos? ¿Qué les puede alertar? ¿Cuál es la señal de alerta que le dicen, ay, tengo que cambiar mi neumático? Ah, el principal, o sea, no se tiene un tiempo exacto, ¿no? No podemos decir 5 años, 8 años, 100.000 kilómetros, 120.000 kilómetros, no, no tenemos, ¿no? El principal factor es el desgaste, ¿no? De la banda de rodadura, lo que hablábamos, el 1.6 milímetros, ¿no? Otro tema es el, para poder cambiar neumáticos es el tema del, de las condiciones, ¿no? Donde no trabaja, ¿no? Los cortes, ¿no? O los daños que pueda sufrir. Por ejemplo, si el vehículo sufre un, un corte, un pinchado, el punzamiento de un objeto contundente, entonces es posible que ya ese neumático quede como descarte, ¿no? ¿El mantenimiento de los neumáticos implica solamente el cambio o es posible también realizar algún tipo de refacción, de reparación? En el tema del mantenimiento para la conservación, más que nada es en el vehículo, ¿no? Lo que conversábamos, ¿no? Un correcto alineamiento va a garantizar una vida útil de tus neumáticos. El correcto balanceo va a generar un mayor confort, un menor desgaste de tus neumáticos. La rotación de neumáticos que puedas hacer, ¿no? De pasar los neumáticos del eje motriz a los eje conducidos, va a generar, va a incrementar la duración de tus neumáticos. En el tema de, propiamente dicho, de un neumático, si ese neumático está para descarte o para reparación, para parchar, lo debe ver un especialista, ¿no? Un especialista, un taller especializado, un lantero con experiencia que pueda visualizar si está para descarte o se puede reparar aún, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué hábitos de conducción, Jack, puedes recomendarle tú a las personas que nos ven a esta hora de la tarde a través de la Agencia Andina de Noticias y de las redes sociales de la SUTRAN para mantener, para cuidar los neumáticos de sus vehículos? Mucha gente hace significativos esfuerzos por comprar un vehículo, ¿no? Mucha gente vive del transporte interprovincial. Entonces, creo que también a ellos les interesará saber cómo así logran cuidar los neumáticos de su vehículo. A ver, Javier, si bien es un tema, de repente, un poco técnico, ¿no? Las personas pueden ver, es un tema de ingenieros, es un tema de mecánicos, especialistas. Lo importante, creo yo, con lo que he venido a traer hoy día, ¿no? Como SUTRAN también tiene vehículos, ver, ¿no? El manual del vehículo, ¿no? Por ejemplo, SUTRAN tiene también camiones y entonces todas las recomendaciones deben ser en base al fabricante, ¿no? Lo que el fabricante indica, ¿no? Para saber cómo cuidar sus neumáticos, a qué presión, a qué nivel debe estar, el nivel de desgaste, dónde identifico las marcas de desgaste, ver su manual, ¿no? Yo recomendaría a los transportistas, a las personas que nos escuchan, que lean su manual, ¿no? Su manual del fabricante, ¿no? Donde están todas las recomendaciones, ¿no? Donde dice, qué presión, qué nivel, qué tipo de neumáticos, qué tamaño de neumáticos va a usar, ¿no? Entonces, si hacemos caso a las recomendaciones del fabricante, no deberíamos tener mayor problema, mi estimado Javier. Sí, sí, de todas maneras. Yo quería preguntarte, no sé si es algo que suele pasar, pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quizás por economía, pongo en mi vehículo un neumático que no es el que corresponde? ¿Uno más pequeño, quizá, o uno un poco más barato que encuentro en el mercado? ¿Afecta de alguna manera? ¿Me expone de alguna manera? De mucho, ¿no? No usar el neumático adecuado para un vehículo impacta tremendamente, ¿no? Veamos desde un caso de un auto, de un auto particular, ¿no? Usar un neumático que no sea adecuado, primeramente va a generar un desgaste, va a tener un ponchamiento o no va a poder alcanzar la velocidad, no puede hasta reventarse el vehículo, ¿no? Igual, en el transporte de carga, aún más, ¿no? No usar un neumático con un índice de carga adecuado para la carga que estoy transportando, va a hacer que ese neumático explote, ¿no? Ingeniero, hay algunos hábitos de conducción que en este programa siempre hablamos, ¿no? El exceso de velocidad, los arranques rápidos, los frenados de emergencia, la conducción en carreteras dañadas, no notar cambios en el volante, no prestarle atención a ruidos, vibraciones, fuera de lo común que a veces tienen los vehículos, o no llevar el vehículo a un profesional cuando se nota un cambio. ¿Esto también tiene que ver con el tema de los neumáticos? Demasiado, ¿no? Es decir, lo que dices es correcto, ¿no? Muchas personas cuando están conduciendo sienten una vibración, ¿no? En el timón, en el vehículo, y no van, ¿no? Entonces, ese es un tema de, puede implicar un desgaste que el neumático se está desgastando, o hay un desperfecto en la dirección, en algún componente, ¿no? Que va a ocasionar un desgaste en nuestros neumáticos, ¿no? Igualito el tema de los baches, de las condiciones, ¿no? Del clima, ¿no? Que me mencionabas. Y que en un país como el Perú es bien importante, ¿no? Porque uno puede salir de Lima, que dentro de todo es un lugar con clima templado, donde no hace tanto frío ni tantísimo calor, bueno, que hemos tenido un verano significativo, pero en líneas generales tenemos un clima templado, pero como te decía al principio de la entrevista, podemos ir a Ticlio, donde suele nevar, podemos ir al norte, donde hace mucho calor, a la selva donde llueve. Entonces, ¿hay una divergencia climática que hay que tener en cuenta? Sí, efectivamente, Javier. Sí, definitivamente, ¿no? Por un tema de... Al someter al material, el caucho o el material sintético de los neumáticos, a estas condiciones, generan, ¿no? Pueden generar abrasiones, cortes, desgastes, ¿no? Que básicamente se reflejan en la reducción del tiempo de vida del neumático, ¿no? Ya para ir cerrando, quería que me repitas, ¿con cuánta frecuencia debería revisar un conductor normal sus llantas? Bueno, se convergen en un tema de la revisión de una vez al mes, ¿no? O sea, los especialistas, los manuales, dicen una revisión periódica de al menos una vez al mes, ¿no? Puede ser menos, de repente, 15 días, 20 días, ¿no? Pero como mínimo una vez al mes. Una vez al mes, Javier. Así es, yo de verdad te agradezco, ha sido bien aleccionador poder hablar el día de hoy contigo. Te voy a pedir que antes de culminar esta entrevista te puedas dirigir a esta que es tu cámara, a todos los conductores de transporte terrestre, de personas, cargas y mercancías que han escuchado o que van a escuchar porque esta entrevista queda grabada en todos los canales de redes sociales de la SUTRAN y les recomiendes, ¿no? La importancia de cuidar sus neumáticos. Estimados administrados, señores transportistas, mi recomendación, como lo dije en una parte de la entrevista, es que todos revisen su manual. Todos los vehículos que han sido comprados tienen un manual, ¿no? El manual es realizado por el fabricante y el fabricante sabe las condiciones a las que pueden ser sometidos sus neumáticos, ¿no? Siempre en condiciones, consulten a un especialista, ¿no? Vayan a personas recomendadas, talleres recomendados, que les puedan dar una asesoría mejor para el cuidado, descarte sus neumáticos, ¿no? En especial a las personas que salen de ruta y se presenten por los llamados chinchones, ¿no? Quizás no a muchas personas les ha pasado, surge unos abultamientos en las llantas, en las partes laterales, ¿no? Entonces, mi recomendación, si A o B estamos en un viaje familiar, surge ese abultamiento en los neumáticos, si no se puede cambiar en el momento ese neumático, de repente pasarlo en la parte de atrás, ¿no? Cambiar el neumático que está adelante con ese abultamiento, pasarlo atrás, ¿no? Y cuando se tenga la oportunidad, cambiar ese neumático, ¿no? Inmediatamente, porque es grave el abultamiento, ¿no? Muy bien, entonces, Jack, yo te agradezco, Jack, por haber estado el día de hoy con nosotros, y me despido reiterando lo que Jack nos ha dicho a lo largo de toda la entrevista. Un conductor responsable revisa el estado de sus llantas, como mínimo, una vez cada mes. Así que con ese buen consejo, me despido y nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!